Bueno amigos, ¿Qué tal? Soy Jorge Kecklin, ya creo que nos conocemos bastante, somos muchos los que hemos compartido estos años y años y décadas desde que empecé a correr autos en Inglaterra en 1972 hasta lo que fue lanzar el primer programa de televisión de autos en el Perú que hoy día hay prácticamente media docena y eso lo empezamos nosotros en 1981 con mi compañía Amazon Producciones, la cual eh tengo copia de cómo se perdieron todos los libros de contabilidad en un taxi de parte del gerente general y también lo que tenemos hoy día. Hoy les quiero hablar de un tema que ya creo también que me conocen y no es el de los patrulleros ni tampoco el de mi campaña política que estamos realizando. Hoy les quiero hablar de un tema y compartir con ustedes para ponernos al día de lo que ha venido sucediendo, por qué y dónde estamos yendo. Se trata de la farsa de la Dakar. Hoy es solamente un avance, pero les quiero decir que tenemos todos los documentos de lo que estoy hablando para poder presentárselos a ustedes en un futuro programa porque hoy día no es el el día de hablar porque ha llegado una noticia que es la que ha saltado este comentario y poder compartir con ustedes el estar aquí hablando de la Dakar, de la farsa, ha salido un comunicado, oh sorpresa, Argentina dice que la Dakar no va más a Argentina. Dicho sea de paso y era una vergüenza de que la Dakar solo llegó hasta Córdoba. Y lo vengo diciendo y pueden ustedes ver todos mis comentarios desde hace tres años. Mi primer comentario fue la Dakar es buena para el Perú porque estos franceses que organizan la Tour de France y es una entidad semi estatal porque la promociona y la apoya el gobierno de Francia, la República de Francia. Ellos apoyan a ASO como apoyaron a TSO, Teresa Bean Organization, que fue la original que hizo la Dakar para promocionar y para llevar turismo a las colonias francesas en el África hasta la Dakar. Esa fue la idea y la idea era empezar el año nuevo en París, Teresa Bean, me quito sombrero, con todo el apoyo de los barcos mercantes de la marina mercante francesa del gobierno, telecomunicaciones del gobierno francés, de la República Francesa, todo el apoyo porque era para llevar pan y circo a todos los mali, mauritanias, hasta llegar a Senegal, donde está la capital Dakar. Era también para tenerlos contentos a todos los africanos, que es como hacen los colonialistas en diferentes partes del mundo. A nosotros nos las hacen con los satélites, nos los hacen con esos pasaportes que no funcionan a la entrada de internacional, lo pruebo yo a cada rato, lo hacen los españoles vendiéndonos talara, y lo hacen los brasileros quitándonos Odebrecht. Y hoy recibimos la noticia de que Argentina no va más con el Dakar. Ninguna sorpresa. El Dakar era bueno para el Perú porque nos iba a enseñar a todos a hacer estos eventos y gestión. Pero los peruanos originales, no es cierto, señor ministro, que usted firmó con toda la mermelada francesa de que se lo llevan a Francia, le regalan Louis Vuitton, Hermès, se quedan en el Ritz. La original se debería haber incluido, como en esta también, que promotores peruanos y, como hacen los chinos con Fórmula 1, mandamos peruanos a que vean cómo se hacen estos eventos. Total, estamos pagando 10 a 12 millones de dólares, fácil, podemos decir, vamos a mandar a mi gente a que aprenda. Eso haría un país como Singapur, como China, como países que quieren sacarle provecho a estos colonialistas. Por eso era bueno la Dakar. Fue malo lo que hicieron luego. Vamos a Argentina. Argentina nunca ha pagado. El que salvó la vida de la Dakar cuando hubo el terrorismo en Mali, que por eso no pudieron hacer la Dakar y se quisieron ir a Australia, rebotaron, se quisieron ir a otros países, rebotaron, hasta que por fin apareció un argentino muy ligado a Bernie Eccleston, Bernie Eccleston muy ligado al francés Jean Todd, presidente de la FIA y, pa, salvación, vámonos a Argentina. Y en Argentina hacemos la Dakar. Farsa completa porque en la Argentina ya tienen la WRC que es todo gravel, no es arenas de Mali, de Mauritania. Farsa. Es como llevarte, y lo he dicho tantas veces, las 500 millas de Indianápolis a que se corran en el desierto de Paracas. Así de farsa es. Es como que te lleves el Grand Prix de Mónaco y digas Grand Prix de Mónaco y lo vas a correr, no en el viajero de Mónaco, pero lo vas a correr en un circuito desconocido. Y si le sigues llamando el Grand Prix de Mónaco. Una vez más, la vergüenza nacional tipo de Ebreg, de estos, que no voy a decir la palabra porque por ahí me están grabando y van a querer meterme a un juicio que bienvenido sea porque me daría muchísima relevancia mostrarles lo que luego vamos a conversar. Pero esto es todo una mermelada francesa con unos peruanos que están muy cerca a cómo se dejaron en el gobierno de Toledo y de Humala con Odebrecht y los brasileros a que los coimearan por a todos lados. No digo que hay coimas, digo que esto está muy cerca a ese tipo de mermelada. Argentina nunca pagó. Los que pagamos fuimos los peruanos, los bolivianos y los chilenos y los paraguayos. Nos agarraron de cholitos. Ni Paraguay, ni Chile, Bolivia pidió che para el Perú y no pudo. Nosotros somos los únicos porque Argentina, y tengo el contrato, cuatro millones de dólares. ¿Me pueden decir? Dígamelo. Yo te voy a decir dónde se fueron los cuatro millones de dólares, señores de ASO. Fue a que se gastaran localmente en Argentina. Y esa plata en Argentina gastada localmente en el gobierno de la señora Kirchner, ya podemos averiguar y darnos cuenta que fue lo mismo que el gobierno de Toledo o de Humala. ¿Dónde se fue esa plata de los cuatro millones de dólares? Pero Argentina nunca le pagó a ASO. O sea que Argentina no va más. Ya en la anterior fue una vergüenza que le dijeron solo hasta Córdoba para que pudiera incluir Argentina. Bien. Argentina no va más. Muy bien. Dos. Y tengo, señor, que usted sabe quién es, el gitano ese con pinta de gitano. Tengo estos tweets insultando al presidente del Perú. Tengo. Y algún día cuando tenga tiempo te voy a declarar como deberían haberte declarado persona non grata en el Perú por insultar a un presidente, no importa qué presidente es, pero no te metes con mi presidente del Perú. ¿No es cierto, gitano? Que dijiste que era un idiota, que esto iba a repercutir en la prensa internacional. No salió ni en la crónica, ni en última hora, ni salió en ESPN, ni en Fox, que el Perú había dicho que no iba a la Dakar. ¿Y ustedes qué hicieron los franceses de ASO? Se fueron y tomaron por asalto prácticamente el consulado peruano en París a anunciar que la Dakar ya estaba firmada. Mentira, no estaba firmada. La señora Magali Silva le puede decir a ustedes, me lo he comido a todo mundo, no hemos firmado nada. Y fueron al consulado de Perú en Francia y anunciaron con bombos y platillos que la Dakar se iba a realizar. Cuando la Dakar anunciamos que no se iba a realizar y tuve mucho que ver en ese asunto, estos franceses se pusieron a insultarnos, a amenazarnos de que la prensa mundial se iba a dar cuenta que el Perú no cumplía con su palabra. ¿Se acuerdan? Yo tengo los tuits, yo tengo los tuits y Cancillería debería de pedirles a estos señores unas disculpas públicas a nombre de la República del Perú, si uno lo haría a nombre de la República de lo que sea. Entonces, ahora han hecho lo mismo. Han anunciado que el Perú repite la Dakar en el 2019. Muestren el contrato. Señor ministro Ferreiros, usted tiene mucho que responder y también ahí su asistente. Entonces muestren el contrato, primero, porque si no es una mentira. Si ellos están anunciando que la Dakar va a estar en el 2019, es una mentira. La otra mentira que están anunciando es que Ecuador, que ha dicho siempre Colombia, ya no es Dakar. Y una vez más, no puedo parar de repetir lo que hacemos promocionando, pagando una colonia francesa en el África, que tiene dos aviones de Air France, desde Toulouse, desde París, de donde sea, a Dakar. Nosotros estamos pagando la promoción. Se llama Dakar. Y obviamente, repito una vez más que para mí, para los caminos del Inca, para nosotros los cholos no hay ni michi, ni un centavo. ¿No es cierto, señor Ferreiros? Ni michi, señorita Monoceda, del deporte que está usted queriendo fomentar el ministerio del deporte. Ni michi para camino del Inca. Entonces, una vez más, regresamos a que es una mentira lo que han anunciado. Mientras tanto, vayan preparándose, porque yo tengo un pedido en el ministerio de, antes de todo esto, que nos informen, como tienen que informarnos, como tienen que informarnos, de la primera Dakar, cuántas horas de televisión que beneficiaron al Perú habían, en la primera. En esta segunda, tengo toda gestión, gestión, Dakar traerá dos millones de turistas al Perú en el 2018. Pero, es que estamos otra vez en el caso este de Odebrecht, y que están robando y nadie lo mete en preso, la misma cosa. Es la misma mentira. Dos millones de turistas al Perú en el 2018. Entonces, también, entra el otro punto de las mil doscientas veinte horas de televisión, que según el ingeniero de Colorado, Dakar iba a promocionar los juegos panamericanos, en el editorial que hizo el ingeniero de Colorado, en el comercio. Que la Dakar iba a promocionar los juegos panamericanos. Está en el comercio, la editorial. Se me cayó. No sé qué cosa le puede haber llevado a un señor a decir, a un conocido señor, decir que la Dakar en el Perú iba a promocionar los juegos panamericanos, que nadie ni sabe. Pregunten ustedes dónde son los próximos juegos panamericanos. No sabe nadie. ¿Y eso iba a promocionar, ingeniero? ¿Colorado? ¡Ay, caramba! Tú y el otro, el causante y responsable de los cuarenta años de fracaso del deporte peruano, van de la mano. Entonces, ¿dónde están las mil doscientas veinte horas de televisión que han prometido? Han prometido, y supongo que ya está el contrato, Mr. President, usted que está tan ocupado con que lo quieren sacar, ¿quién se va a encargar de este tema? Nadie. ¿Por qué? Bueno, ese es Jorge Kecklin el que habla, porque soy el único, soy el único que digo, esto es una farsa. Hoy Argentina ha dicho, no va mal a Dakar, no, no, no. Lo que Argentina ha dicho es, ni pagándote, te quiero ver. Porque Macri se dio cuenta de dónde se iban los cuatro millones de dólares que había en Argentina de presupuesto para Dakar, en el gobierno de la señora Kirchner. Y yo lo sé, porque estaba metido ahí. Ya saben ustedes la televisora que está metida ahí. Yo estaba ahí. Esos cuatro millones Macri ha dicho, ni siquiera cuatro millones, porque eran cuatro millones de coima en Argentina. Se supone, una vez más, te voy a cuidarme, porque por ahí me pueden caer. Ojo, quisiera que me caiga una cartita de alguien para poder exponer toda esta farsa de la Dakar. Argentina no es que ha dicho que no. Ha dicho no, basta a los cuatro millones que se repartían localmente en gastos locales. Porque estaba especificado en el contrato y ya está especificado y tengo copia del contrato, de que Argentina dice que esos cuatro millones de dólares son para ser gastados localmente. Que venga la Dakar, hagan lo que quieran, no les vamos a pagar. No hay por qué pagarle. Y además, no deberíamos permitirles que usen el nombre de Dakar. Bueno, se puede permitir porque es un evento, el rally más difícil del mundo. Por favor. Entonces, entramos a lo que ya estamos acumulando, señores. Yo estoy acumulando, sino que el tiempo y la verdad es que considero que ustedes están igual como Debreco, A.S., Camargo Correa y tantos otros. Considero igual, lo desprecio a ustedes. Lo desprecio. Por pagar seis millones de dólares para promocionar una colonia francesa con una farsa y encima a mi Camino del Inca, a nosotros los churros no nos dan ni un centavo. Y tenemos para hacer la marginal de la selva y tenemos para hacer nuestra propia carrera. Y tengo televisoras como ESPN y como Fox, Speed, que yo los he producido Camino del Inca sin que le cueste un centavo al país y pagado el Promperú a Fox, le pagaron para que hicieran un media hora de los Caminos del Inca que no sirvió para nada. Yo he producido dos programas y no le costó un centavo al Perú y salió en todos lados. Hasta el presidente de una televisora internacional me llamó y me dijo, oye, quiero que viniera a correr esa carrera. Un mexicano. Me llamó, fue a mi casa a verme y me dijo, quiero ir a correr, qué buena producción. No le costó un centavo al Perú producir los Caminos del Inca en ESPN dos veces y en Speed Fox una vez, que se repitió 81 veces. Porque tú no pagas, tú no pagas por un evento. Las televisoras son las que pagan por el evento. Las televisoras son las que pagan por la Copa del Mundo, por los Panamericanos y por todo eso. Entonces, señores, lo que acaba de anunciar Argentina no es de que no quieren la Dakar, no. Les han dicho ya no hay los cuatro millones de dólares para ser gastado localmente de la época de la señora Kirchner. Y la última vez no hubieron, pero dijeron, bueno, ya vente hasta Córdoba. No se puede tener plata del Perú para promocionar una compañía francesa, una colonia francesa y que tenga vuelos en Air France. Que vengan y hagan lo que quieran, sí, acaban de venir un grupo de otro país europeo y han traído muchísimos más calladitos la boca porque si no les fregaban la paciencia todo lo que ya conocemos cómo funciona la burocracia y lo que es el Perú para sacar un permiso. Entonces, Argentina no es que no va, Argentina ha dicho no pago más lo que estaba pagando en gastos locales, de la cuenta dos, supongo. Dos, el Perú no ha firmado al 2019, podrá haber una opción. Ojo, que ya estamos ya recopilando, ingeniero, los dos millones de turistas del 2018, las mil doscientas veinte horas de televisión anunciadas públicamente, los ciudadanos tenemos derecho a saber. Y una, ya para terminar. Una para terminar. Ustedes, 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 lo que me consideran que soy un bicho raro. Ustedes, ¿qué beneficio trajo la Dakar para el Perú? Al automovilismo peruano. ¿Qué beneficio trajo la Dakar para el automovilismo peruano? Ustedes. Porque en Bolivia están que trinan. En Paraguay, el desafío guaraní, que fueron 500 mil dólares, que por eso los dejaron pasar. Ustedes, ¿ustedes qué piensan? ¿Ha valido la pena? ¿O no les gustaría sacar la blanquirroja y hacer nuestro camino del Inca como quieran, hasta clásicos, hacer una marginal de la selva, hacer una incacar, llámenle como quieras. Así que, Juanito, todos ustedes, Luis, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Se están quejando de Odebrecht? ¿Se están quejando de cómo nos roban la plata a los brasileros con Odebrecht, OAS y Camargo Correa? ¿Se están quejando de las injusticias, de lo parado que está el país hoy día en economía, que nos va a tumbar el negocio de los autos a nosotros? Pero ustedes están aplaudiendo que el Perú gaste 6 millones de dólares en esta farsa que no existe en 1220 horas de televisión, ni existen 2 millones de turistas en el 2018, ni ningún beneficio para nosotros, los que nos gustan los carros. Ahí está mi abuelo, ganador de la primera carrera de autos del mundo. Ahí está mi abuelo, ahí está el mapa del Perú en relieve. Y no le quiero ni enseñar, pues, todos mis autos de carrera que siempre he llevado a Perú. ¿Sabes lo que me duele que ustedes me puedan decir que ha habido algún beneficio de los 340 millones de dólares que decían que le iba a traer la cara al Perú? 340 millones de dólares. Ve, Cade, en Paracas, todo lleno, fueron 3 millones de dólares, ¿no? Incluyendo comidas y todo. Cade, en Paracas, fueron 3 millones de dólares. Piensen, pues, vamos a pensar como peruanos y aprovechemos esta oportunidad. No piensen como yo, porque no te estoy pidiendo eso. Piensen que en el Perú, ¿dónde está el beneficio de este evento que es la farsa Dakar para nosotros, los peruanos? Para el automovilismo peruano. ¿Qué hemos visto en el Automovil Club peruano, en el Touring Club? Iván, ¿tú qué estás tan metido en el asunto este? Porque lo estás, tú estabas pasando la carta para todos lados. Ingeniero Woodman, ¿se promocionaron los Juegos Panamericanos con la Dakar? No estoy atacando a nadie, estoy preguntando. ¿Se promocionaron los Juegos Panamericanos en el mundo entero con la Dakar? Pucha, si, ni michi. Y además, una cosa más, si quieren ya ver resultados, que los tenemos todos y los estamos compilando, en ESPN, en Fox, en Eurosport, Eurosport, propiedad hoy día de Discovery, de John Malone, que acaba de comprar ayer Scripts Networks, se metió en el asunto. En ningún lado, aparte de en France Sports Press, porque creo que ni Autosprint, ni la RAI, ni la TV española, que estamos ocupados con lo de Cataluña, han mencionado que esto se ha corrido. Y si mencionan encima de eso, ya pues agárrenla, mencionan la Dakar, no mencionan el Perú. Por supuesto que Bolivia menos. Bolivia sí que está más ensartada que nosotros. Pero, anda a ver qué le habrán dado, pues, respuesta para su Falcon 90 a Evo Morales, que tiene un Falcon 90, el trirotor, el privado más caro del mundo, el francés, lo tiene Evo Morales, yo, miren, ¿saben quién son? Franceses Alsacianos, su nombre es Georges Queclan, vean la Tour Eiffel y la diseñó mi tío abuelo Maurice Queclan, cuarto piso, puede ver ahí su encera con Gustav Eiffel y su socio. Yo sé por qué critico a los franceses, es igualito como los peruanos que pueden criticar a los peruanos. Y ojo que ya estoy preparándome para ir a verlos, ¿sá? Y hay partidos en Francia, que a la hora que me están escuchando, y hay corredores en Francia, ya no está, Javi Kronbach, que era muy amigo mío, yo corrí Francia en ese auto. El campeonato, el campeonato de Fórmula Renault de Europa contra Pironi, Arnú, Coulomb, Dalés, Tessnovec, Surt, Solnier, Schessler, ganador de la Dakar. Les tengo, les tengo novedades. Pero hoy les quiero decir, Jorge Quecl, que eso que Argentina dice que no va a la Dakar, no es que no va a la Dakar, es que ya no hay los cuatro millones de la Kirchner que se pagaban localmente. Y el presidente Macri, que es otra persona, no lo está haciendo. Acá, por supuesto, no podemos confiar ni al presidente Pedro Pablo Cuchillo, que se lo he explicado mil veces. ¿Cuál es? Mr. President, ¿cuál es el deporte más popular en Estados Unidos? Se quedó callado. Mr. President, ¿cuál es el deporte más popular en los Estados Unidos? Y se lo dije, por ahí ni se acuerda, porque no le interesa. A él le interesan otras cosas, no le interesa el deporte peruano. Y el otro que dice que en el editorial del comercio de que va a promocionar los Juegos Panamericanos. Ustedes han visto, ustedes, 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 caramba. No es que Jorge Keklin está hablando tonterías acá, está hablando peruano. Estoy hablando peruano. Ni Michi, ni un sol para Camino del Inca, pero sí hay seis millones de dólares para los franceses. Entonces, ustedes, ustedes, los peruanos, por favor, que tienen una biela, un pistón en el cerebro, les corre gasolina. ¿Qué beneficios ha traído? Pues, puedo llorar. ¿Qué beneficios ha traído la Dakar para el automovilismo peruano? ¿Qué beneficios ha traído para el turismo peruano? Con la mentira. Dos millones de turistas en el 2018, por favor, si llegan dos millones y medio con Machu Picchu y todo incluido, no caen más, dicen, con la, la de la semana, ¿no? Pero es que, entonces, ustedes, todos, no tienen autorización para quejarse de cómo nos han robado los miles y miles de millones de gasoductos del sur y todo. No tienen, porque ustedes lo están sintiendo cercamente y se están quedando así, mutis, porque están comiendo mermelada francesa, ¿no es cierto, señorita? No sea, presidenta de las relaciones franco-peruanas en el Congreso. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Y señor Iván Dibos, 600 mil dólares, el cheque que usted le dio a Pedro Pablo Kuczynski de parte del Comité Olímpico Internacional para favorecer a la víctima del norte, 600 mil dólares en un cheque, está la foto. Y usted, ingeniero, que dice que la Dakar va a promocionar los Juegos Panamericanos, cuando leí eso, dije, estamos en un país de qué. ¿En qué país estamos? Que puede una persona, por favor, que se supone que sabe. Corto, llamar al tío Dion y decirle, oye, por favor, jálele las orejas. Que va a promocionar los Juegos Panamericanos tanto fue la mermelada y lo que cosa te regalaron para, que te dieron para que tú hablaras así en un editorial y encima fuiste a lo miroquesado para que te dieran el comercio. No entiendo. Es que no entiendo y no comprendo de dónde sale toda esta mermelada de una farsa que se llama la Dakar, de un ente paraestatal francés. Y ustedes, dígame, por favor, dígame, dígame. El Cade va a Paracas y es tres millones de dólares. La Dakar fue a Paracas. ¿A quién le dejó plata? ¿A quién le benefició tener esto en el Perú? Es de llorar. ¿Puedo llorar por la política? Entiendo, pues, que la política... Pero nosotros, los corredores de autos, de familias de corredores de autos, de estirpe, ganadores, corredores que hemos pasado penurias para importar una caja de cambios, que no nos la deja pasar la aduana y a esto lo dejan pasar con todo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener una caja de cambios Sáenz o una Hewlett o una Weisman que queremos correr para correr. Pero a ellos sí le dejan pasar con todo. ¿Dónde está la aduana? Para ellos sí... ¿Dónde están ustedes? Esto de Argentina, uno, es que Mackey ha dicho no voy a pagar los cuatro millones de dólares que se gastaban localmente. Dos, el anuncio que el Perú se va a correr en el 2019, que están así jalándose a Ecuador y quieren jalarse a Chile que acaba de tener la fórmula E y quieren traer el campeonato mundial de rally, como deberían. Ese anuncio de que toda la prensa, porque estamos regresando a lo mismo, lo de la prensa, yo soy parte de la prensa, no entiendo. No han firmado ese contrato, puede ser que haya una opción, pero esa opción está sujeta a valorizar los mil 120 horas de televisión, dos millones de turistas y los 350 millones de dólares que todos nos han asegurado que han entrado al Perú por la Acá. Pero aparte de todo eso, yo digo, pero qué tontos, idiotas, imbéciles podemos hacer el que estamos pagando para promocionar turismo a una colonia francesa cuando tenemos Caral, Bandurria, tenemos aquí las rutas que de Paracas, tenemos tanto para poder hacer el turismo en el Perú que no se hace y lo veo yo a diario, pero si hay plata para promocionar turismo a una colonia francesa que se llama Dakar y nosotros, es que ya pues promociona en Indianápolis. A ver, señor ministro, yo le voy a traer las 500 millas de Indianápolis al Perú. Yo le voy a traer las 500 millas, voy a hablar ahorita con Tony George, con sus hermanas que son las que manejan el asunto, y le digo, vamos a traer las 500 millas de Indianápolis en el Perú, las vamos a correr en los desiertos de Paracas. Uy, me van a decir, pero, ¿estás loco tú? Las 500 millas de Indianápolis es el superóvalo de 2.5 millas, donde corren un promedio de 350 kilómetros por hora, y la ganó Jim Clark, y la ganó Mark Dodd, y la ganó pues todo Helio y todos ellos, Montoya. Vamos a traer las 500 millas de Indianápolis, señor ministro, y esto va a traer un beneficio de 2 millones de turistas, y la vamos a correr en el desierto de Paracas, y vamos a promocionar el turismo a las 500 millas de Indianápolis. Nosotros vamos a pagarla en Perú, y la vamos a correr en Paracas, en el desierto, ya no en superóvalo. Me dicen, ¿tú estás loco? Ah, no, no, y encima de eso voy a tener 1.220 horas de televisión. Oye, ¿tú estás loco, Jorge? ¿Qué te pasa? Es lo mismo que nos están diciendo. Vamos a promocionar los Juegos Panamericanos, 1.220 horas de televisión, 2 millones de turistas en el 2018, 300 y pico millones de horas de beneficio, y encima de eso se va a llamar una colonia francesa en el África para promocionar su turismo. Ah, qué bien. Argentina ya le dijo que no. Y pronto, espero que ustedes, si no, no tienen que hacerlo públicamente. Ustedes, por favor, dense cuenta y apoyen a que los 6 millones de dólares, a ver si te va a dar la plata, se vaya a nuestras tres carreras emblemáticas en el Perú. Camino del Inca, la marginal de la selva, Incacar. Y la vamos a organizar nosotros, en el automóvil club peruano, en el automóvil club de Huacho, en el automóvil de Arequipo, en el automóvil club de Cusco, todos, 6 millones de dólares, anuales. Yo consigo mañana, Discovery, CBS, NBC, Spectrum, yo tengo un programa de televisión en Estados Unidos que se llama Jorge Kecklin Presenta, le cambié el nombre de Automundo, se llama Jorge Kecklin Presenta, por otras razones que era ya como Walter Chrysler, Enzo Ferrari, Ford, Lamborghini, todos usan su nombre, y yo usé mi propio nombre. Kecklin, ganador de la primera carrera de autos en el mundo, ganador de la primera carrera de autos en el mundo, Kecklin. Entonces, donde tengo mi canal, en mi programa en Estados Unidos, se repite cuatro a seis veces a la semana, ahí sí, señor, que usted quiere promocionar o mil doscientas veinte horas de televisión, se repite cuatro a seis veces por semana, producido aquí en el Perú, aquí donde estamos, aquí se produce ese programa, y sale en Spectrum el segundo cablero más grande del mundo, lo que se llamaba Charter, lo que se llamaba Time Warner Cable, estoy ahí hace ya como seis años con ellos, el segundo cablero más grande del mundo, tengo un programa de televisión, con eso nomás, así, le hago a todo lo que han hecho en France Port Press. Ustedes, no tienen que venir, no quiero que me den la razón, no quiero que, no, 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 quiero que ustedes piensen con su corazón peruano, que se pongan la blanquirroja, así como yo siempre corrí con mi franja. Ustedes, honestamente, honestamente ustedes, Juan, qué beneficios nos ha traído la Dakar al Perú, qué beneficios nos ha traído la Dakar al Perú, sobre todo para el automovilismo peruano, donde hay un perno, una tuerca, una llanta que nos ha quedado de beneficio. ¿Dónde está una tuerca de beneficio para nosotros? Aparte de lo que es los patanes que son esta gente, ¿no? Ustedes lo saben muy bien, cómo cobraron multas por todos lados y llegabas un minuto tarde, un minuto más. Pero dígame una cosa, ¿dónde hay una tuerca de beneficio para el automovilismo peruano? Y usted, señor ministro de turismo, por favor, me puede decir en qué consiste el pagar, promocionar una colonia francesa en el África con nuestra plata y con un evento que es una farsa. Olvídate. Que pase eso, la prueba. Señores, vamos a invertir seis millones de dólares en nuestra plata y otros seis millones y la aduana se va a poner a su disposición. ¡Ah! Y la, 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 de interés nacional. No sé, señorita Paloma, usted la declaró en el Congreso. La Dakar es un evento de interés nacional, para que pasen todas esas cosas rápido, ¿no es cierto? Aquí es también igualito. Evo Morales igualito, están en un nivel. De interés nacional, es que, es que todo es tan, ya, presento una moción en el Congreso, y al presidente Pedro Pablo Kuczynski, y al señor ministro de, de promoción de turismo del Perú, Ferreiros, les presento una moción que, por favor, vamos a gastar seis millones de dólares de nuestra plata en promocionar turismo a una colonia francesa en el África que se llama Dakar. Por lo tanto, vamos a traer un evento, vamos a gastar plata de la nuestra, la aduana va a pasar, eh, lo, 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 del automóvil, pero no, que se fríen. Nosotros pasan todos como en su casa, los franceses, todos. Voy a presentar esa moción. Me van a decir, oye, estás loco tú. ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó a qué? Está loco, quiere que Perú pague para promocionar una colonia turismo a una colonia francesa en el África que tiene dos aviones de Air France que van desde Europa. ¿Por qué creen que se llama la Dakar? Es porque todos los que vienen y corren en camiones, los polacos, los rusos, los españoles, los españoles tampoco ya ni vienen, eh, y los otros, son todo ese conglomerado que le venden turismo barato a una colonia que es Dakar, con unas playas en Senegal muy bonitas, parecen villa. Entonces, eso es lo que estamos pagando, por eso que vienen todos los camiones, y eso es donde están las mil doscientos vinte horas de televisiones para promocionar Dakar a todos los camioneros rusos y a todos los turistas baratos que hay por allá, que es un turismo de media clase. Así es que bueno, dos millones de turistas, ¿no? 300 millones de ganancias. De ganancias, por favor, de ganancias. Y mil doscientos vinte horas de televisión y la Dakar va a promocionar en los Juegos Panamericanos. Y ustedes, ustedes, ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son porque yo siento hasta acá como pueden, yo puedo escuchar cómo están hablando de mí, de cómo yo, esta palabra ahora que están usando mucho que es sabotear. ¿Sabotear qué? Por favor, dígame qué les estoy saboteando. Ni una tuerca se ha quedado aquí para el automovilismo peruano. Piensen. Y lo de Argentina, una vez más, es que no pagan localmente los gastos locales que se llevaban en el gobierno de la Queixa. Y en esta de acá dijeron, hasta Córdoba nada más, te damos permiso ya porque ya está todo hecho, ya relaciones franco-peruanas, el embajador, todo el mundo se mueve. ¿Por qué? Porque es un ente estatal prácticamente de ASO. Por eso ayudan la Tour de Francia, ayudan todo lo que hace ASO, porque es una cuestión. Y esto de acá es la marina francesa, las comunicaciones son de gobierno francés, es todo francés. Y entonces los argentinos le dijeron, lo he escuchado y lo tengo de primera mano, es de que ya, hasta Córdoba nada más, hasta Córdoba nada más, y ahí te vas a tu casa. Y ya no va más a Argentina. Y el pobre boliviano que anda a ver tú qué le habrán prometido al Evo Morales, de que va a promocionar Bolivia, la Dakar. Ahí está otra. Va a promocionar, el Dakar pasar por Bolivia, va a promocionar Bolivia, ¿en qué? ¿En qué? Y los bolivianos tú los escuchas como los escuchas a los paraguayos, como escuchas a todos y dices, esto es una farsa, no nos queda nada. Ya. Les tengo más. Solamente que hoy día no me aguanté porque, bravo presidente Macri, bravo presidente Macri, le paró el macho a la señora Kirchner y a esta mermelada francesa. ¿Y en el Perú? En el Perú. En el Perú. En el Perú. No sé, pues. Yo no me voy a dar ataque al corazón, te voy a decir, ¿ah? Pero sí la veo. Sí la veo. ¿Sabes? A veces pienso que esto de Brasilia o de Brecht y esto de España con la refinería Talara y con esto de Francia, con lo que ha pasado. Nosotros no deberíamos estar llamando acá a ver quién coimió. No, no. Deberíamos ir a buscarlos a ellos allá, con sus partidos verdes, esos partidos de Galeté, Cualité, ¿no es cierto? Deberíamos irnos allá a decir, ¿sabes lo que están haciendo con nosotros los peruanos? ¿Sabes lo que están haciendo con los bolivianos? Anda, a ver. ¿Qué podría pasar? Pero, ¿qué le saco de beneficio? Porque estoy solo en esto, ¿no? Estoy solo. No importa a mí estar solo, al contrario, camino mejor solo que... ¿Qué le saco de beneficio? ¿Qué le saco de beneficio? No sé, simplemente que creo. Tengo la pasión de hablar, pelear por lo que creo. Entonces, sí, a veces digo, ¿y para qué lo hago? Obvio que me siento, digo, ¿para qué te metes en estos líos, Jorge? Tienes tantas cosas que quiero hacer. No, la NAPI, tengo que hacer el Automundo Café, tengo tantos proyectos que quiero hacer. Tengo allá en Estados Unidos dos, tres proyectos grandes que estoy esperando. Ellos están esperando que yo vaya. Digo, ¿qué beneficio estoy sacando? No hay otro beneficio que el hacer y crecer esta semilla que tenemos desde el Tahuantinsuyo en el Perú, que es nuestra. Y es el Perú. No tengo otro beneficio. No lo encuentro por ningún lado. No lo veo, pero me llena de satisfacción porque como dijo San Agustín, escuchen esta bien clara, lo que dijo San Agustín, porque ustedes me ven que estoy aquí peleando, regañando. Estoy exponiendo a ustedes que esto es una farsa y que somos unos tontos. Indios comprando espejitos, promocionando, le voy a decir lo de San Agustín, comprando publicidad y promoción a una colonia francesa. Escuchen bien lo que dijo San Agustín y con eso me despido. Y eso fue lo que me llevó a correr autos, lo conocí después y cuando se murió el Gonchi Rodríguez que en frente mío, ahí fue donde lo leí y dije, pucha, esto es, esto es. Estaba en el San Francisco Crónico ahí el domingo que tenía que narrar la carrera y se había muerto el Gonchi en frente mío, que yo era su manager. Escuchen, esto es, este es el beneficio. Es mejor perderte en tu pasión que perder la pasión. Es mejor perderte en tu pasión que perder la pasión. San Agustín. Gracias. Jorge Kecklin, tu paisano.